¡Suscríbete al canal! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Radiotv.mx presenta Radiotv.mx presenta Amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros a un programa más del Man Cave En nuestro tercer mes de transmisión De esta me acuerdo con mi amigo el Berris José Antonio, aquí estamos muy contentos con ustedes llegando a su casa Síganos en las redes sociales Muy bien, arroba el guion bajo man cave y en facebook también El programa de deportes que no habla de fútbol, hablamos de todo lo demás y hoy no será la excepción Hay buenos temas Hay buenos temas Evidentemente yo me gustaría terminar con básicamente el último El último plática de NBA que tendremos en seis meses a lo mejor hasta noviembre Del campeonato de hockey Pero espérate, antes de que empecemos Te necesito felicitar Para la gente que obviamente no sabe Hoy es cumpleaños de mi amigo Isami Entonces Transmitiendo en nuestro Muchas felicidades Isami Muchas gracias Muchas gracias Este y muchos más Discutiendo Discutiendo deportes Llevamos varios años discutiendo deportes Y este no sea la excepción Muchas gracias por acordarte Ahorita te ponemos las mañanitas Pero solo si cantas Para que todos canten Pero tiene que cantar No Si no Es escucha o no escucha las mañanitas Claro que sí Pero a ver cantas Tienes que cantar Tienes que cantar Si me pongo a cantar Se rompen los vidrios ¿Sabes qué pasaría para que se rompen los vidrios? Te quedaría sin partner Porque seguro me vienen a A robar de que Del talento Los de la voz van a voltear la silla Está bien Pues muchas gracias por Muy bien Por todo Por tus X primaveras Y X primaveras Así está Ahí la dejamos Pero bueno Muchas gracias Y bueno Empezamos con el programa de hoy Que Si me gustaría hablar Claro y tendido Del US Open Del golf El golfito El golf La verdad es que Yo creo que Aparte de todo es un tema Que para nuestros amigos José Antonio domina La verdad es que Él Conoce Juega muy bien golf Pero además de que juega bien Conoce muy bien las reglas Conoce bien el tema El tema El tema De los campos De las situaciones Y este US Open La verdad es que dio mucho De que hablar Desde que empezó El torneo Yo creo que desde Desde que escogieron la sede Semanas Yo creo que desde que se escogió la sede En Chambers Bay Empezó la polémica ¿No? Porque bueno Si hubo polémica Desde que se seleccionó Pero pues al final Los jugadores que lo van a jugar Pues obviamente no lo pueden jugar En las condiciones Te voy a hacer unas preguntas Porque que yo a lo mejor No sé O aún así sé Pero nuestro público A lo mejor no tanto El US Open Me queda claro que es un torneo Que organiza la asociación de golf De Estados Unidos ¿En qué se basan en los campos? O sea ¿Qué tipo de campos son? Porque nos ha atacado A ver desde Congressional Hasta Torrey Pines Ahora este O sea ¿Cuál es el criterio Para escoger un campo de golf Que vaya al US Open? Yo creo que no es que tengan Un tema específico Yo lo que Lo que he leído Y lo que he visto Es Tratan de seleccionar Una prueba de golf Que puedan O sea Que puedan Según ellos Determinar Al mejor jugador De la época Del momento Pero O sea De los cuatro majors Siempre va a ser el campo Más complicado Es algo que normalmente Tratan de hacer O sea El Masters Pues obviamente Siempre es el mismo No, en Augusta se juega Entonces pues Le pueden hacer Ciertas cosas Pero pues no es tanto Como que lo puedan cambiar Pero La gente del comité Del Masters Nunca ha tenido Ningún problema Con que el ganador Gane con menos Lo que sea O sea Este año vimos Speed Está rompiendo récords Cerca de los 20 Y eso Claro Entonces Pero El comité del Masters No se No se espanta O sea No es algo En cambio Este El US La US Siempre ha querido Que la prueba De golf Del Del US Open Sea Categóricamente La más difícil Como tal En este torneo Ahorita platicamos Pero creo que La última ronda Cambiaron completamente Su Su punto de vista Sobre ese tema O sea Los últimos Nueve hoyos De ayer La verdad Estaban jugando Relativamente Fácil O sea Dentro de lo Muy difícil Estaban jugando Relativamente Fácil Al punto En el que Uy Staysen Tiró 29 Que es un Score Pero bueno Pero esto Se jugó Una de las rondas Más impresionantes Que yo he visto Pero Uy Staysen Tiró 29 Swartz Tiró También abajo Dime algo Eso también Iba muy bien Ahí de repente Se desconcentró Un poquito Pero es algo Que normalmente No ves O sea Normalmente Tú En la última Ronda Del US Open Jugador Que tira Pares Es normalmente El que va a ganar O sea El que esté arriba Pero el último día O sea El último día Es una competencia De tratar De sacar un par O sea Los pares Son difíciles En cambio Ayer Había muchos Hoyos Donde Si no tomabas Ventaja Y sacabas Verdes Y eso No ibas a No ibas a salir adelante O sea Ahorita discutimos Del tema Dustin Johnson Oye una cosa Por ejemplo El tema ese De que en el hoyo 18 Era un par 4 Y se cambió Un par 5 No Es que O como No Es que ese motivo Ese campo Tiene el beneficio De que tanto el hoyo 1 Como el 18 Tienen diferentes salidas Ajá Para poder hacerlo Dependiendo como quieran Lo puedes hacer O muy largo Para hacer un par 5 O lo puedes recortar Lo suficiente Para hacerlo un par 4 Entonces pues Todos los días Habían dicho que O sea Lo que quería la USGA Es que el par de campo Fuera 70 Ajá Y iban a jugar Con el 1 Y el 18 Un día iba a ser Par 5 el 1 Y par 4 el 18 Y al revés Y los iban a ir moviendo Ok Aunque nunca Nunca dijeron Si igual los dos Podían jugar par 4 O los dos Podrían jugar par 5 Ajá Era algo de la parte De la sorpresa Que tenían Que era parte De lo que no les encantaba A los jugadores O sea A los jugadores O sea No es tanto como nosotros ¿No? Que pues Vamos a jugar golf Y pues llegamos Y calentamos 10 minutos Y nos ponemos a jugar Y a ver el campo Para como te toque Ellos siendo Siendo profesionales Como tal Pues si Si le dedican Mucho tiempo Y en un campo Tan difícil Que así De las inclinaciones Y todo Pues desde ahí Empezaron las quejas De que pues No era posible Que lo estuvieran Adivinando Que si iba a ser Largo, corto Par 5, par 4 La mayoría agradeció Que el último día Fuera 5 el 18 ¿No? Por lo que yo estuve Encontrado O sea Al revés Un poquito lo que te digo De los últimos 9 Era eso O sea Yo creo que al final Este Pudieron haber puesto Un campo Completamente injusto Donde hubiera sido Una masacre O sea Poniendo posiciones De banderas Muy complicadas Debido a La cantidad De ondulaciones Tanto del campo Como de los grines Entonces creo que Pusieron banderas Accesibles Donde los jugadores Podían atacarlas Y entonces hacer Scores buenos O sea Tirando verde O sea El 16 Es un par 4 Que se podía llegar en 1 El 18 Un par 5 Que se podía llegar en 2 O sea La mayoría de los hoyos Estaban bastante accesibles Entonces Pues la verdad Creo que hicieron Que el final del torneo Fuera tan bueno Fuera bueno Pero ahora Desde otro punto de vista Que lo normalmente Ves en un US Open O sea En un US Open Normalmente al final Tú ves como están Tratando de sacar Par tras par Y de repente Un bogey En cambio aquí Pues la verdad Si no O sea Dustin Johnson Al final Medio le tembló La mano en el pote Y todo Pero pues tenía Que hacer verdis Porque si no Pues nada más Bueno Tuvo una Tuvo una Del 11 al 13 Donde hizo 3 bogeys Seguidos Ahí se cayó Yo creí que ahí Ya no tenía Oportunidad de nada Y la verdad Es que entre Que entre Entre el Entre el bogey De 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 Speed en el 17 El doble bogey En despide en el 17 Donde básicamente Tenía con un bogey Con un bogey Con un Con el bogey Normalito Con el par O sea es que con el par Pudo haber jugado el 18 Completamente de otra forma O sea Pero ahí un poquito Te das cuenta Que las condiciones De un US Open Siguen siendo Lo suficientemente Difíciles O muy difíciles Como para tener Que asegurar El buen juego O sea no No nada más se trataba De pegarle a la bola Y a ver que Porque si te ibas Muy desviado Entonces pagabas Las consecuencias Durísimo Ahí tienes a Grace Que estuvo En el torneo Y en ese En ese tiro del 16 Que se fue Fuera de Fuera de Aromas de juego Básicamente ahí perdió La estada Fuera de contención La verdad es un tiro Muy raro La verdad era Era un tiro Bastante fácil En ese Honestamente yo creo Que son de esos tiros A punto medio fuera Yo creo que son De los típicos tiros Que te confías O sea aunque no lo creas Pues la verdad Los profesionales No es como nosotros Que cada swing Tratamos de pensar En una cosa diferente Para poder hacerlo bien Ellos ya es más o menos Algo mecánico Y todo Y pues cuando te confías Es cuando Tristemente el deporte Es tan exacto Que pues tantito Fuera del Qué bárbaro Estuvo fuerte Y te vas Pero la verdad Yo por lo menos Me llevo O sea dos impresiones O sea El campo me gustó Este La verdad Los grines no O sea yo creo que Aquí viene mi pregunta Hacia ti Es justo Porque yo lo que Que el campo Definiera El campeón O Básicamente Jordan Speed Ganó Para mi gusto El campo Lo mal estado De los grines Donde Pues es que Un pot de Seis pies No era O de cinco pies No me queda claro Pero mira Es que lo puedes ver De dos Completamente Pero tú quieres que el torneo Se defina por un tema De calidad De juego No que el campo Te haga que hagas Una tontería Pues si pero mira Si te pones Desde el punto de vista De ellos Te diría bueno Pues el campo Podrá estar con un poquito De desperfectos En los grines Pero es lo mismo Para todos Si es igualado Entonces pues como que Te agarras la postura De ver Pues todos juegan En el mismo lugar Todos juegan Todos potean En el mismo grine Entonces dejen de quejarse Pero lo que Lo que creo Que si afecta Es que los que son Muy buenos poteadores Claro que su ventaja Es ese Que igual y no le pegan Tan largo al drive O los sus fierros No son tan buenos Pero son buenos En el pot Pues como que Sacrifican Una parte importante De su juego O sea En la mayoría De estos grines Aunque podía ser agresivo Para tratar de meter Verdis En un US Open Normalmente lo que intentas Es hacer pares Entonces El hacer dos pots Que cuando estás En regulación En un green Pues es muy bueno Para un poteador No tan bueno Pues potear Dos veces Es normal Si claro Si me explico O sea Normalmente El que es muy bueno Es ahí donde va sacando O sea Igual y el promedio Es dos pots Por hoyo Si el muy bueno Igual y es 1.7 Su promedio De pots Por green Y ahí es donde Saca un poquito La ventaja De las 30 40 Y de un gran Muchos decían Que favorecía A los que pegaban Bien de la salida Y bien sus fierros Y no favorecía Tanto a los que Poteaban bien Entonces O sea Hay diferentes Formas de verlo O sea Hubo mucho Muchos jugadores Se criticaron Durísimo Los green Si no dejaron El campo en general Yo honestamente Soy de la postura De la primera O sea Yo lo que digo Es Sabes que el campo Va a estar difícil Ves las condiciones Y pues Aclimátate Y aguántate No O sea Nunca he visto Un jugador Que se la viva Quejándose Que gane O sea Como que Ayer Tú ves que Muchos jugadores Ayer pusieron Escusas Es que No las pusieron Ayer Las pusieron Desde que empezó La semana Bueno claro Y dentro De los comentarios Que en la transmisión Decían De repente Entrevistaron Un par de veces A Jack Nicklaus Donde decía Que él El martes Podía saber A qué jugadores Eliminar del torneo Cuando llegaban A un US Open Y lo único Que estaban haciendo Los jugadores Era criticarlo O sea Quejarse Entonces decía Que mentalmente Esos jugadores Pues ya Ya estaban Prácticamente fuera ¿No? Entonces Es muy chistoso Oírlo Desde ese punto De visto O sea Yo creo que O sea Ayer salió A relucir La categoría De Speed Que la verdad Es un chavo De 21 años Que está Impresionando Se encontró Se encontró De churro El torneo Yo no te puedo decir Que se lo haya Encontrado Porque los primeros Dos días Que normalmente Son los días Donde te posicionas Para ver si vas a tener O no chance Claro Este Se posicionó Perfecto Y los siguientes Dos días Lo único Que se dedicó Fue a controlar Su juego El score Y que no se le fuera A nadie Al punto En el que llegando Al ti del 17 Tenía tres golpes De ventaja Entonces Pues yo no Yo al revés Yo lo que digo Es que Logró Encontrar Consistencia En su juego Y dejó Que los demás Cometieran errores O no lo alcanzaran En el caso De Usted Dicen Que bueno Casi estuvo a nada Una máquina de birdies Que hizo cinco birdies seguidos Empezó muy mal Y bueno Y pésima Su primera ronda Que la jugó Con Tiger y Fowler Entonces Pues ahí también Yo creo que Se les pegó Lo malo a los tres Y entonces Ahí pasó Pero La verdad A mí me Me dejó Un buen sabor De boca Me gustó Mucho el torneo Ya oficialmente Ahora viene San Andrews En un mes casi El 17 de julio Vienen tres semanas Podemos decir A tu criterio Que ya está La rivalidad Rory y Spieth A todo lo que da Porque Spieth ganó El Masters Y decías Ok Ahorita pues mira Los últimos cuatro O sea El British Y el PGA Los ganó Rory Y los últimos dos Los ha ganado Spieth Entonces Entre ellos dos Tienen los últimos cuatro Ok Entonces Si lo ves Desde ese punto de vista No hay No hay ninguna duda O sea Entrevistaron a Spieth El jueves O el miércoles Y le preguntaba Le hacían esta misma pregunta Y él contestaba Que Que él sentía Que no había hecho Lo suficiente Como para todavía estar Como para que lo pudieran Categorar Categorizar Como una rivalidad Yo creo que Al ganar este Obviamente Se convierte En una Pero yo creo Que ahorita Las rivalidades La están haciendo Los medios O sea Para que Desde mi Desde mi punto de vista La única forma Que se puede Generar una rivalidad Es que les toque Jugar al mismo tiempo En la última ronda Un torneo importante O sea No necesariamente Siempre tiene que ser La última ronda Pero Pero por ejemplo Estaría Yo creo Que El British Estaría Fenomenal Si las primeras dos rondas Los ponen juntos Y si los dos Llegaran a jugar bien Y se siguen Entonces es como Puedes generar una rivalidad O sea Tú habla de rivalidades De americano De soccer De la que quieras Normalmente no es Porque Es que Me cae mal O me cae bien O O sea Ese odio Que genera una rivalidad Es a base De ir jugando Uno contra otro ¿No? O sea Si Si lo quieres ver En americano Pues tú O sea Tú y yo lo vivimos Todos los años En la rivalidad Que hay de Dallas Contra Washington Sí claro Pero pues esa rivalidad Te digo O sea No es porque Es que a mí No me cae bien Washington O sea No te cae bien Porque hubo un momento En el que Dallas Dominaba a Washington Y entonces Washington Empezaba a generar un odio Porque era imposible Que le ganara a Dallas Y después Pasó otra época Donde Dallas Nada más No le puede ganar a Washington Y tú ya se genera tu rivalidad Entonces empiezas a generar odio En el sentido O sea En el buen sentido de la palabra Si lo quieres ver así ¿No? O sea Te dan Te dan Te da gusto Cuando le ganas al otro Este Yo creo que para el estado del golf Le urge Este tipo de rivalidad Los dos ¿Qué tiene Rory? Porque Speed tiene 21 25 Y están chavos No Mucho tramo O sea Yo creo que El factor mediático Y carismático De Tiger No lo tiene Speed O sea No es No es una gente Que vaya a A traer gente Nada más Por jugar golf Así es Entonces Que Tiger atrajo mucho Mucha gente Que no era fan del golf Completamente Y la verdad Dominó el golf De una forma 10 años Impresionante Que la verdad No le importaba Al golf Si había una rivalidad Contra uno Mientras hubiera varios Que le pelearan Y Tiger pudiera contestar Oye dime una cosa Una duda que me surgió ayer Que tú seguro me la vas Yo me acuerdo en el 2008 Que fue la última ronda Uno fue el último Torneo Este Grande que ganó Tiger En Torrey Pines Contra En el playoff Contra Rocko Media Ahora Correcto Dime ¿Por qué fue en ese En ese Fueron 18 hoyos también? Si ¿No fue un playoff De un hoyo? ¿Por qué el US Open Son 18 hoyos el playoff Y los demás no? Este La explicación Al día siguiente La explicación que Siempre han dado Y Es que Sienten que es el torneo Más importante del mundo Y no quieren Que un esfuerzo De cuatro días Se En un hoyo Se pueda acabar En un hoyo Este Ahora Hay los ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta el que sea 18 o uno? A mí lo que más me gusta Es lo que hacen El British Y el PGA Que son tres hoyos O sea yo creo que es El suficiente Tiempo En cuanto a Para que si te equivoques Te recuperes Para que puedas jugar Jugar bien un hoyo Jugar regular Otro hoyo Y jugar Y entonces Si juegas bien tú Y el otro mal Se pueda O sea pueda Medio regresar O sea es como Entonces Era lo que discutíamos Por ejemplo Lo del overtime De americano Claro ¿No? O sea Es justo que el otro No tenga la posición De la bola Es justo que el volado Determine quién agarra la bola Cuando pues la verdad Has peleado 60 minutos Un juego Y al final llegaste Este Empataste Y por un volado Que la verdad No tiene absolutamente Nada que ver Pueda determinar Al ganador Entonces Aquí no es que Igual jugar un hoyo No tenga nada que ver Pero pues El máster Si es de un hoyo ¿No? El máster Si es de uno por uno Uno Por eso de a uno O sea es como Hoyo gana Le ponen Le ponen Le ponen Demasiado Este Importancia En el Por ejemplo Cada Cada tiro Se convierte El tiro del torneo ¿No? Entonces Yo creo que Para un torneo Tan importante Yo creo que Está Estaría bien Tres hoyos Cuatro hoyos Como máximo Yo creo que Dieciocho es muchísimo Porque regresamos A Regresamos a Lo mismo O sea En el caso del Dos mil ocho Rocko Mediate Estaba jugando Excepcional Espectacular Si Yo creo que Si se van a un playoff No te puedo decir Que gane Pero hubiera tenido Mucho más chance Que al siguiente día Dieciocho Porque era pues otra vez Un Tiger Extraordinario Que es el mejor jugador Donde yo creo Que pues pasa Lo que Obviamente no pasó En las finales De NBA Pero eso O sea Yo creo que El talento En dieciocho Hoyos Pues normalmente Sale a relucir Que si fuera Un solo hoyo O los tres Exactamente O sea tú dices Que en tres Rocko ganaba Rocko ganaba No mira No sé Porque Tiger Estaba jugando Espectacular Y la verdad También Si por eso Pero era un poquito Era un poquito O sea también O sea ahí es parte De la grandeza De su momento De Tiger Woods De ahí Oye y hablando de él Para medio ya Tratar de ver Que ya A ver Ya vivimos El ocaso de Tiger Me vas a hacer La pregunta De las 64 mil Yo creo que Lo platicamos Mira Cuando hablamos El mes Hace dos meses Del Masters Platicamos Del mismo tema Es que el Masters No jugó tan mal O sea aquí Aquí lo Lo que No que espante Pero lo que Uno no entiende Es Ha venido De Tragedias Personales Lastimaduras Se rompe esto Se rompe el otro Se lastima la rodilla Supuestamente A mediados Tres cuartas partes Del año pasado Decide Suspender el golf Para aliviarse Practicar Y mejorar Una cosa así También Entonces pues dices Bueno Haga lo que hagas Y cambia su swing Durante toda su carrera Este va a ser La cuarta vez Que cambie el swing Entonces No es No es algo nuevo Para él Ya lo había hecho Y aunque igual Se había tardado Un poquito Siempre veías Que iba mejorando Aquí Lo que es un poco Consternante Es eso O sea De repente Lo ves un torneo No hace el corte Que empieza en febrero Que es en fin Lleva cuatro de los últimos De repente juega algo En marzo Más o menos Juega el Masters Lo juega bien Entonces Pues ahí como que empieza La esperanza De bueno Pues empezó mal Regresa Ahí va para arriba Ahí va para arriba Pero de repente Vuelve a jugar otro torneo Y no pasa el corte Y en vez de jugar Según él se va a practicar Que pues no Según él Seguro si lo hace Llega al US Open Y juega Basura 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 No hay manera O sea Yo vi Por lo menos Tres tiros Que terminó Dieciséis Dieciséis O sea Yo vi dos tiros O tres Que te prometo Se los ves a un jugador De handicap Veinte O sea Como yo O peor Si me explicó O sea Un par de maderas Que se ve Que le pega Al piso La bola Sale De milagro O sea Cosas que la verdad No le ves Normalmente Un profesional Que es un tema Entonces es un tema 100% mental Ya no es una cosa De que Ajusta el swing Cierra Cierra la cabecita Párate por acá Yo creo que Solito se está No perjudicando Pero Solito Está dudando Tanto de que Está haciendo Que yo creo Que ya ni él sabe Entonces Lo peor Que le puede pasar A un jugador De golf Es perder Confianza Normalmente Un buen jugador De golf Tiene un tiro Que pase Lo que pase Siempre puede Si necesita Un tiro Dice mira Sabes que Yo mando La bola De derecha Izquierda O sea Un típico Doro Tal Y ese es mi tiro Aunque el hoyo No pueda Aunque el hoyo Si tengo uno de confianza Exija otro tipo De tiro Si estás nervioso Y estás así Y tú lo tienes que hacer El 95% De los jugadores Lo pueden Bueno Yo creo que Ahorita está en un punto Tiger De que Si le preguntas No te puede contestar O sea Yo creo que tiene Demasiadas cosas En la cabeza Cuando tú le preguntas Hoy por hoy ¿Cuál es tu tiro? A lo mejor el pot largo O sea Te va a contestar No Hablo un poquito más De los fierros O sea Igual te contesta No bueno Mi tiro sería este Pero Una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo Y yo creo que En las últimas rondas Que yo le he visto A Tiger De repente Se pone en el green Y debería Es un tiro Que debería ir De derecha a izquierda Y sale un tiro 70 yardas A la derecha Del fairway O sea Un profesional No saca la bola 70 yardas Fuera del fairway O sea Eso Eso nos lo tiene Que dejar a nosotros Entonces es algo Que yo creo que No te puedo decir Que es 100% mental O sea Es una persona Muy Muy cerrada En cuanto a Información Que te da De todo lo que Representa Su equipo Su persona Su físico Entonces No sabes Si está dolor Si está lastimado No sabes Si tiene todavía Problemas personales No sabes Ya cortó la novia Con él Emocional O sea Entonces pues La verdad Tristemente El golf Como ahorita Platicamos Pero te diste cuenta Ayer Al final Con Dustin Johnson Es un deporte Muy solitario O sea No hay nadie Al que le puede No le puede echar La culpa De que es que Me pasó mal Por ejemplo Un juego de americano O sea El coreback No está jugando muy bien Pues puedes meter al otro Y pues si de repente O puedes cambiar Tu Tu plan de juego Para que corra El entrenador Se da cuenta Que pues no está Muy Muy bien Este El core Pues entonces Sabes que Entonces vamos a correr Y entonces la das al corredor O sea Tienes diferentes formas O sea Aquí eres tú solito Te tienes que parar Arriba de la pelotita Y pégale Porque nadie te va a venir a ayudar No hay de haber tiempo No hay tiempo fuera Que le pegue mi bola El caddy Si me explico Entonces es algo que Muy difícil Y bueno Pues es parte Tú que dices Que yo juego Es parte de lo De lo emocionante Y lo divertido De un juego Que pues yo Que a lo largo de mi vida He jugado prácticamente todo Sin duda alguna Es el más difícil De todos O sea Podrán muchos decir Que no es deporte Porque no te haces atleta Pero en cuanto a mentalmente Bueno es un deporte Que persona que no tiene Tanta capacidad mental Para poder bloquear Y eso Es un deporte Que pues nada más te dedicas A jugarlo Para diversión Porque si intentas ser profesional O dedicarte a esto No se puede Entonces pues la verdad Nadie te va a poder contestar Lo de Tiger Que triste Porque la verdad es que yo Si tenía mucho la esperanza De que él pudiera Pues romper el récord De De Jack Nicklaus Pues mira Nunca digas nunca O sea Te voy a decir Me queda claro Que ya no es joven Pero ya no lo veo Porque antes No veías claros favoritos O sea Tuvo un periodo de Que estuvo 2008 Se lastimó Dos años no jugó Por el tema de que Uno y fracción Lo agarraron Con las Con la mano en la masa La mano en la masa Este Que si se lastimaba Que si la espalda Que Entonces tuvo dos años Hasta ahorita Ya no he visto yo Gente O sea Apenas ahorita Estamos viendo gente Con el cual dices Es que Tiger Yo creo que ya no le gana Rory O ya no le gana No es No es No es speed No es speed A ver Pues Mickelson Estuvo el año La semana pasada Estuvo jugando Para poder ganar un torneo Empezó muy bien esta ronda Y tiene 45 O sea Yo creo que a Tiger Si le pueden quedar Dos, tres años De buen golf Pero Para el buen golf Creo que tiene que Creo que tiene que cambiar Su postura mental O sea Creo que tiene que tomar Una decisión De que va a ser Enfocarse a eso Y Pues yo creo que le queda Una O sea Saben que voy a ir por aquí Y a ver si Chicle y pegue Y gana Que tan difícil es Lo vemos mucho en el básquet Te pongo el ejemplo del básquet Los primeros Ocho, nueve años De una carrera Como la de Jordan O la de Kobe Que eran jugadores Que atacaban el aro Y que se ganaban su lana Metiéndose a la pintura Y que modifican su juego En conforme se van Como me van envejeciendo Acabando físicamente Así es Modifican su juego Donde se convierten En excelentes tiradores De media distancia Y de esa manera Sobreviven Carreras de Ocho, quince años Extras En el caso del golf Se puede hacer eso Cuando tú digas Mira, mi fortaleza A lo mejor Mis primeros diez años Fue pegarle al drive Trescientas yardas O sea Y luego de repente Como ya tengo lesiones Modifican O sea Normalmente las lesiones Si te llevan A tratar de hacer cambios En tu swing y eso Pero un poquito Para tratar de no Seguirte lastimando O sea, el hecho de decir Bueno Ahorita soy muy buen Driveador Y en ocho años Decir Bueno, yo ahora ya no Driveo bien Pero poteo bien No, en el golf No funciona O sea, no es ese tipo De modificación De juego No, no En el golf En el golf Y creo que Este fin de semana Vimos un claro ejemplo O haces bien Las tres cosas O no hay manera O sea No, no O sea, y tú analiza Las estadísticas Este, si quieres Si quieres Después las revisamos De ayer De este fin de semana O sea, normalmente O sea, no que tengas Que ser el uno En todas Pero no O sea, es muy difícil Decir que Que como se llama Que Speed fue El 120 Driveando El 3 en Fierros Y el 4 poteando Y ganó Es muy difícil O sea Y entiende Por drivear No es tanto La distancia O sea, lo más importante En un US Open Y ayer creo que Te diste cuenta Lo más importante Era estar en el fairway O sea El drive de De Speed Ayer en el 18 Fue un extraordinario drive Pero si analizabas El drive de Uistaysen De Bueno, el de 12 Fue mejor Pero fue mejor Porque estaba Medio fairway O sea, el de Uistaysen Y el de Se me olvidó El otro De Grace De Grace Los dos encontraron La trampa Y ya no podían Y esos dos drivers Fueron más largos No fueron mejores Entonces un poquito Te puedes desviar En lo que es Distancia En cuanto a Encontrar el fairway ¿No? O sea, normalmente La categoría de fairways Encontrados Y greens En regulación Y poteo Normalmente Los que ganan el torneo Están dentro del top 10 De todas las categorías De todo O sea, entonces Es muy difícil Decir, bueno Ahorita hago bien esto Y no bien esto Y mañana hago bien esto Pero ya no hago tan bien aquello En golf es muy difícil O sea Yo creo que En golf Lo más importante Es lo que está Entre las dos orejitas Que es la cabeza Y más a ese nivel Que era parte Del dominio De Tiger O sea, dominio O sea Tiger tenía Una mente Impresionante El cual Desde el ti del uno Empezaba a aplastar A su contrincario Entonces Pues para la mitad De la ronda El otro ya no existía Ya si bien ni le jugaba Entonces Esperamos un gran Suficiente de Tiger ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Dustin Johnson? O sea Es la cuarta vez Que pierde Es la cuarta vez Que juega En el último grupo Para un Major O sea La verdad En 2011 En el PGA Cometió un error De reglas A ver lo que te iba a decir Lo penalizaron en esa Porque tiró Es que Era búnker Este año Vuelven a jugar En ese campo Y ya lo platicaremos En su momento Pero Ese campo Tiene muchas zonas Donde Es arenoso Entonces Si tú Si tú y yo Fuéramos a jugar Mañana Igual el 50% De esas zonas Arenosas No son catalogadas Como trampas Entonces tú puedes Poner el bastón En el suelo Hacer swings de práctica Y pegarle En una trampa Eso Eso es castigo Si eso no lo puedes hacer Entonces Tristemente Él tomó una mala decisión Pensando que estaba En una zona arenosa En vez de en una trampa Le ocasionó Un castigo De dos golpes Y de ir ganando por uno Y al final Empatar Y hubiera podido llegar A un playoff Este Le quitaron dos golpes Y ya no quitó O sea Ese campeonato Yo creo que fue Igualito Que el de ayer O sea Yo vi Varias veces Las rondas Y eso Y yo no tengo Ni la menor duda Que el que mejor jugó Fue dos Tienes Claro Por supuesto El gran problema Regresamos a lo mismo O sea No puedes no estar En tus tres etapas O sea Ayer poteó muy mal Y de repente Pues el pot Quieras o no Se te mete en la cabeza Y es bien difícil O sea Acuérdate Ayer estábamos texteando Tú y yo Cuando iba a hacer El pot del dieciocho Y te decía La mete o no Y tú decías No pues yo creo que sí Y yo te decía Bueno Abusado Ya que la falla Y se queda lejos Te dije bueno Abusado No ha metido ni uno No ha metido ni uno O sea El único que metió Más o menos bueno De esa distancia Fue el del diecisiete Diecisiete que lo puso En el Con el Con el O sea A mí el de regreso Y te digo O sea Yo creo que Cometió un gran error Mira al final Este Jason Day Potea más o menos De donde estaba Un poquito atrás El primer pot del Le pregunta Jason Day Le potea Y se pasa Y se pasa más o menos La misma distancia Que Con cuatro pies Que al final Se iba a pasar Johnson En ese momento No sabías Jason Day Yo creo que De compañero Y amigo Le pregunta Si quiere que acabe Y mira Yo no creo que Fuera una decisión De voy a potear Para acabar Y ya tú tienes Todo el La gloria La gloria O sea Yo creo que fue Un poquito Para darle La caída Y el toque Del siguiente pot O sea Jason Day Se dio cuenta De que si Dustin fallaba El primer pot Su bola Iba a quedar Donde iba a estar La de Jason Y si se pasaba Un poquito más Que Day Y Day no hubiera Poteado Dustin hubiera tenido Que potear primero Entonces yo creo Que Day se volteó Como buena onda De cuate Y mira Sabes que Déjame potear Y vela Porque si te va a tocar Estar acá Para que veas Y si tú analizas El pot de Day Y el pot de Dustin Johnson Day le pega Firme O sea Day le pega Con ganas Así de adentro Porque O sea Ahora sí que Como decimos En el largot Del golf Firme Y al centro Y el pot de Dustin Johnson Fue un pot Miedoso O sea Como que Ay la quiero llegar Se abrió Y pues dicho y hecho En unos grines Así Obviamente pasó Un show Que pues la verdad Después Son cuando empiezas A catalogar a la gente De que si es perdedora O no perdedora O sea Le fue muy mal La verdad Siendo su cuarta Pues se empieza a complicar O sea De repente Tienes que empezar A ver a gente Como Colin Montgomery O sea Que nunca pudieron Ganar Porque les faltó El último brinquito O sea Yo creo que el talento De Dustin Johnson Es impresionante A mí me impresionó Entonces Yo creo que Tarde o temprano Si debería ganar uno O sea Ahorita yo creo que Es el jugador Más joven En no haber ganado Un mayor Que pues Es creo que Lo que Lo que Lo siguiente Que viene en su carrera Y este Falló Pero la verdad O sea Si O sea Yo por más Que lo veía Yo veía Lo ligero Que le pegó El primer pot O sea Lo que dictó Bueno y el segundo Para Para Sí Pero el segundo Yo creo que Le pegó con miedo O sea El primero El primero Yo creo que Se lo Le pegó Bien O sea No le puedes pegar Más querido O sea No hay manera De hacer para atrás El bastón Y hacerlo para adelante Y pegarle más querido Porque la verdad Yo estoy seguro Que si le pegas más querido La bola igual Se mueve Tres centímetros O sea Estaba impresionantemente Rápido Pero de todas maneras Para que un pot Medio aguante Una línea Y eso Pues le tienes Medio Le tienes que pegar O sea No es de No es de más Le soplo y se va ¿No? Sí Entonces la verdad El primer pot No lo No veo como lo pudo Hacer mejor El segundo A diferencia Del segundo El segundo Como que si dijo Bueno pues Dios me acompaña Y ahí va Y pues no En el golf No puedes En el golf Lo le poteas Con confianza O no Y no Y se encontró Pero bueno En un mes Vendrá el otro Te repito Yo creo que la rivalidad Ya existe Mediáticamente hablando O sea No creo que exista En el campo Ahora no estamos esperando A que se traslade Al campo Correcto O sea yo creo que Para el golf Y para la gente Si en realidad Quieren una rivalidad Lo que mejor Podría pasar Es que el abierto Lo gane Rory Y entonces Si podrías hablar De que bueno Aunque no jueguen juntos Y eso pues tú Uno y otro Entonces empieza A ver esa discusión Que nunca la hubo Como tal Pero al final Son los dos mejores Jugadores de su época Cuando eran Tiger y Phil Entonces pues si Yo creo que es algo Que el golf Necesita Debido a que no creo Que pueda tener En el estatus Que se tuvo a Tiger Durante 10 años O sea yo creo que No hay No hay ni uno así Entonces O sea lo trataron De hacer en el golf De mujeres con Michelle Y pues obviamente No pasa Entonces Ya está Pero bueno Pues muy bien El golf Oye vamos a terminar Un poco Bueno platicar un poco Ya que el golf A mi digo Estuvo muy bien El torneo La verdad es que yo Estuve muy picado El último De las finales Del NBA Como viste Vimos juntos El juego El juego 6 El decisivo Si Pues más o menos Lo que platicamos ¿No? O sea Yo creo que al final Lo que disculpe Por cierto Perdiste la apuesta Cleveland Este Golden State en 6 Este Golden State en 6 Yo dije Golden State en 5 Como se llama Creo que Creo que el talento Era demasiado Contra un jugador O sea la verdad Durante la serie Lo platicábamos Tú y yo Yo escuché que Este equipo Particularmente De Lebron Porque lleva Lebron 6 finales De NBA 2 Ganadas 4 pérdidas Dicen Que estadísticamente Este es el peor equipo Peor que el de 2007 Incluso cuando De 2000 Cuando llegó Con San Antonio 2007 Que llegó con San Antonio Y Cleveland Peor 2006 o 2007 Pero si Peor que ese Primera final de NBA Donde llegó Lebron Pues es que mira La verdad La primera final de Lebron Al ser su primera Pues tampoco Él tampoco era la O sea si era muy bueno Y era estrella Pero no era el mejor Jugador del planeta Claro Entonces pues igual Tendríamos que ver La perspectiva Desde cómo O sea el nivel De Lebron Contra todos los demás O sea yo A mí lo que me queda Claro es que El talento De Golden State Era infinitamente Superior Pero Pero la verdad Hubo varias veces Que yo platicaba Y texteábamos O escribíamos Y te decía Que yo Yo estoy sorprendido Lo que le había logrado Sacar Lebron A su equipo Y hasta te preguntaba No sé si recuerdas Que Qué opinaba Si estuviera Kyle Irving Y Love Yo creo que no hay Hubiera estado O sea yo como que Me hubiera cambiado O sea como que hubiera Dicho bueno Pues ahora sí Después de que iban abajo Dos, dos, uno Es cuando empezó la duda ¿No? Cómo ganarían O sea cómo no Podrías pensar En que ganarían Si tuvieran a esos dos Que la verdad Son Por mucho mejores O sea me queda claro Que Tristam Thompson Fue la revelación Yo creo que de los Playoffs de Cleveland Claro Pero Tristam Thompson Claramente es un Extra O sea es Es un Es un jugador de rotación Muy bueno ¿No? Es el Dennis Rodman De Miss Bulls Del 95 Por ejemplo ¿Sí me explicó? O sea es un buen Es un extraordinario Rebotador Un buen defensivo Termina bien Arredo del aro O sea No vas a No vas a Colgarle los moños Y decirle Que ese jugador Nos va a sacar Ni vas a basar Tu plan de juego Alrededor de Tristam Thompson Ahora Si la historia No sirve Y desde Siempre Hasta el año pasado Con San Antonio Pues normalmente Un equipo gana Con uno Con dos o tres jugadores Base Estrellas Y los demás rotaciones Que sepan que hacer ¿No? Y creo que Otra vez Golden State Nos enseñó eso O sea Y un buen entrenador Porque Curry 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 Pero Te lo decía El lunes pasado O sea Tú querías que Black Te ajustara ¿Cómo? Tiene siete jugadores O sea Curry Tenía once O sea Curry Pudo Mandar derechito A la banca A Bob Y de olvidarse De él Y no sufrió O sea Lo único que hizo Fue en vez de tener Una rotación de diez La bajó a nueve Y después Cuando seguía No jugando Este Moskov En vez de nueve La bajó a ocho Pero tenía ocho jugadores Y seguían dando Y podían rotar Yo no estoy Fíjate que yo En el tema Yo la verdad Hablar O sea No Yo creo que lo están Crucificando demasiado O sea Al revés O sea Yo creo que Deberían No ponerle una estatua Porque pues tampoco Tampoco hay que decir Que es Que fue magnífico Pero yo creo que Con el equipo Que tenían Bueno O sea Exprimió Completamente Te das cuenta Que el factor Tener obviamente Al mejor jugador Y jugar más o menos Como equipo Lleva muy lejos O sea Chicago Yo estoy seguro Que si te sientas O sea Quitándole a Kyle Y a Love Te sientas Yo creo que En papel Chicago es mejor equipo Que Cleveland Y al final Estaba entre Disfuncional Como jugaba Chicago Que si el gerente general Se pelea con el entrenador Que si el entrenador No quiere esto Que el otro Entonces empiezas a generar Un tema Que no tiene absolutamente Nada que ver Con el juego Y el conjunto Y el equipo Y eso Y pues ya ves Ahí tienes el resultado ¿No? O sea Por ejemplo Yo siento que Atlanta Es un buen equipo Pero le faltaba Un poco de experiencia O sea Yo creo que Si mantienen Al grupo Y todo El año que entra Podrían dar más pelea O sea Pues si Porque no ganaron Un solo juego En el final Entonces Un poquito Un poquito Creo que Creo que Aquí es sacar Relucir Y los temas Que sin duda alguna Lebron es el mejor Por mucho Y Golden State La verdad es que Al final muy merecido Muy merecido Fue el mejor En toda la temporada Y los últimos Tres juegos La verdad Curry Sacó El MVP O sea La verdad Hubo un momento Que Lebron Yo se lo hubiera dado A Lebron Como Lebron Aún perdiendo La verdad es que El juego más De las finales Yo se los O sea Como Vuelvo lo mismo En la discusión De más valioso Yo también O sea Es que es otra vez Lo mismo Es el más valioso O es el mejor O sea Muchos discutirían Que obviamente Es Lebron Porque pues bueno Gracias a él No Porque jugaron Seis juegos Y eso No queda Ni la menor duda Que sí Puso unos números Este De miedo Espectaculares O sea Normalmente Son esos tipos Premios Que como que No le gusta A la gente Que los va a otorgar Dárselos al perdedor O sea Como que Como que no tiene O sea Yo al revés Yo creo que Tiene más mérito Si se lo hubieran dado A Lebron Por el hecho de Valorar lo que hizo Lebron O sea Yo también creo que Que Lebron Debería haber sido Sí El ajuste que hizo Care En el juego Pero Y Guedala fue Yo creo que fue el MVP O sea No le estoy quitando Cero Mérito O sea Jugó muy bien Pero pues Yo creo que Como que Le echaron Un poquito De flores Y regresamos Otra vez Al tema Mediático Que muy bien Defendido Que muy bien Esto Que muy bien Lo otro Y O sea Sí Sí contribuyó Sí hizo Pero bueno Entonces si quieres Discutir así Pues discutimos Que el año pasado Patty Mills Hizo trizas A Miami Con San Antonio ¿No? ¿Por qué no le dieron A Patty Mills? Entonces ¿Por qué no se lo dieron A él cuando metía Seis Seis tiros de tres El juego cuatro El cinco El tres El cuatro Y el cinco O sea O sea Como que A veces A veces no lo entiendes ¿No? Pero bueno O sea Oye dime una cosa Honestamente creo que son de los Son de los premios Que valen muy poco O sea Son de los que menos No que le importe poco A la gente Sí Pero O sea Los importes que ganes El campeonato Y a la goma O sea Yo te podría preguntar O sea No te voy a preguntar De Jordan Porque Porque como se llama Es como La excepción A la regla Pero yo te puedo decir Que en el 88 89 Que ganaron Y en el 87 86 Que ganaron Los Celtics Y los Lakers Yo te diría Dime al MVP Y seguro me vas a contestar Pues es que O fue Magic O fue Karim Y nadie se acuerda Que una serie Fue Worthy Sí claro Que fue Que fue El mejor jugador Por mucho O sea Son Son de los premios Que pues se lo das al jugador Lo felicitan Y en tres meses El único que le saca provecho Es el jugador Si es agente libre Como se lo va a sacar Iguadala Bueno Hoy Hoy se lo va a sacar Caballi Leonard ¿No? Porque Es agente libre Completamente Le van a dar Un máximo Está bien Oye Y el tema De la temporada De ya terminando Y todo La agencia libre ¿Love firma Con Cleveland O Love se va? Pues Esa es la pregunta Yo como lo vi Durante todo el año Te podría decir Que no firma O sea ¿Tú crees que pueda Tristan Thompson O sea Porque yo Como vi ahora El O le das el contrato Fuerte a Love O se lo das a Tristan En Thompson Porque alguien Le va a ofrecer Un dinero A Thompson O sea Tanto Love Como Lebron Van a poder hacer Opt out De contrato Y ayer Anunció J.R. Smith Que también lo va a hacer Pero J.R. Smith Me queda No te creas El último juego Casi los regresa Estaba yo revisando Y J.R. Smith La serie contra Chicago Gracias a él Ganaron el juego Cuatro Entonces O sea No te voy a decir Que sea Pero es el típico Jugadorcito Que pues si Lo necesitas tener En tu equipo Para derrepiar El party meals De San Antonio O sea Los necesitas Como tal Oficina instantánea Fuera de la banca Te lo digo Jugando basquetbol O se va a los Lakers Que todo el mundo También está diciendo Que con el cap Que tienen los Lakers Van a ser una muy fuerte Yo creo que firma No sé si con los Lakers Pero yo no creo Que firme con Cleveland Tú no crees que firme Con Cleveland Como lo vi en el año O sea Honestamente Creo que Se va a tomar su tiempo Va a ver Que hace Lebron Y De todas maneras También va a ver Que hace Cleveland O sea Cuando Cuando ya eres Superestrella También Toma Acuérdate que también Tienes que tomar un poquito El factor ego Y después Este tipo de gente Se siente un poco Que no lo respetan Entonces Pero Bush no tuvo problemas Por eso Pero son menos Los que no tienen problemas A los que creen que hay No bueno Firmaron a Tristiam Thompson Entonces Eso me demuestra Que no confían en mí Entonces empiezan a tener Una serie Egocentrista Y los agentes Egocentrista De no bueno Entonces Yo les voy a demostrar En otro lado Entonces Ayer Oía que firmaba O sea que Lakers quería Iba a intentar Ir por Aldridge Por Love Y por Wade Pero no 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 Puede ser Aldridge y Love Es como decir Vamos a firmar Dos cuatros Entonces es un poquito A lo que voy Pero bueno Entonces Y puedo draftear A Okafor O a Carl Lantan Y tal Este jueves Entonces Tú vas a tener Tres cuatros O cuatro No 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 porque si Si drafteas a Okafor Okafor es centro O sea Al fin y al cabo Acuérdate Los centros De siete Dos Eso ya no existe Y si existen Si no Son seis once Entonces Pero juega Es Juega abajo Juega No es tanto tirador O sea Creo que podría O sea Si logran firmar a él Y Randall Que es Power Y después Y metes a A Aldridge La verdad Yo creo que También San Antonio Va a ir fuerte Yo creo O sea Yo creo que Yo creo que En cuanto a Aldridge Se refiere Yo creo que San Antonio Le puede ofrecer Más posibilidades De Por lo que ha demostrado Tener O sea Regresan Yo si fuera a Aldridge Me va a cochar A Bayron Regresan Regresan los tres Está Kwame Y draftean a Aldridge Y después obviamente Se quedarían Aldridge y Kwame Con Parker Yo creo que pueden hacer O sea Yo creo que Yo creo que Es más atractivo A un jugador Que ya lleva Ocho años En la liga Que ya les empieza A interesar Ganar Títulos En vez de ganar Más millones de dólares Aunque son importantes Entonces Pues creo que va a ser Un periodo De De agencia libre Va a estar interesante La agencia libre Ahora empezando Con el draft El jueves Y este Y bueno Por más Por más que oigo Veo que tus Rockets Quieren agarrar Al Tyrus Young De Duke No hay Mira Tú estarías muy contento Mira Houston No Houston está Dasteando en el lugar Dieciocho No creo que llegue Al dieciocho Pues yo por más que veo Y leo y hago Todos dicen que va a llegar ahí Yo al dieciocho Sí Yo tampoco O sea yo también O sea a mí me encantaría Yo incluso te voy a decir Yo creo que es un jugador Que ha demostrado temple De líder Y A mí me encanta Son después los que tienen El factorcito Y Fuimos a ver a Houston Fui a Houston A ver los juegos tres Contra Golden State Y en la parte de abajo Estaba sentado él Con el general manager De los Rockets Con Darrell Murray Estaban los dos sentados En la tercera Cuarta fila Y se la pasaron juntos Viendo el partido O sea se ve que a Houston Le trae ganas A mí me gusta Como líder Se me hace muy bueno Yo no creo que llegue al dieciocho A menos de que a Houston Yo no creo que esté listo Para ser líder Hay que mandarlo al D-League Pero Pero ver Pero pues nunca sabes O sea creo que Después hay uno que otro jugador Que sorprende Entonces Creo que está interesante O sea Oye escuché por ejemplo Que leí que a Houston Hizo una oferta A un A un cuate Que juega en el Real Madrid Que se llama Sergio Lul Que lo draftearon hace Tres años En la segunda ronda Es el Es el point guard Del Real Madrid Es una oferta De calificación De veinticuatro millones De dólares Por cuatro años O sea se ve que lo draftearon Lo hicieron que se Que se Fogueara Que se fogueara Y hoy por hoy Hace una oferta Para un Eso me anticipa Fíjate Que yo creo que Están esperando Que alguien le ofrezca Un dinero a Patrick Beverly Está bien Y no lo Y no le Y no Y no maché Pues muy bien Oye bueno Antes de que acabemos El NBA ¿Qué onda con el hockey? Este deja tú el hockey Espérame Tampoco el hockey No 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 Me encanta el hockey Espérate Es que tienes que decir Que el ganador De la final De Golden State Fue el señor Manuel Farfán Manuel Farfán Que va a ganar Que va a ganar Sus hilos De Arrachera De Arrachera Marca Diablo Nuestro patrocinador Oficial Pero le voy a mandar Un tweet Para felicitarlo Y que pase por su Por su producto Que nos pasa después Va a aparecer Ganó el Golden State En seis El Golden State En seis Así es Fue el único Que latinó Muchas gracias Por participar También yo Pero Tú también Como sé que a mí No me vas a dar carne Tú no cuentas El patrocinador No cuenta Para ti ¿No? Oye ¿Cómo viste a los Blackhawks Al final? Ay Bien La verdad Me decepcionó un poco Tampa el último juego Este La verdad Al final Pues viste que El lunes ¿No? Fue de hecho en la noche Cuando ¿Cómo se llama? Que el El portero Dijo que pues La va a llevar jugando Tres juegos Con Rota la ¿Cómo se llama? El groin Sí, claro La ingle La ingle Entonces La verdad Está impresionante Pero el último juego Me sorprendió O sea ¿Te acuerdas que al principio De la serie Yo había escogido Tampa Porque pensaba que era mejor Portero Este Bishop Pero Crawford jugó Por eso digo que Crawford Los últimos juegos Fueron de aplauso Se demostró que pues así como en la NFL El portero vale Vale todo lo que vale Espectacular que jugó Crawford Y pues bueno Creo que justo ¿No? O sea Se habla ya de una dinastía Tres de seis años Ha ganado Que la NHL Es lo Esto que es de los deportes Más difíciles Por el tema del Salario Del tope salarial Y pues también Todas las lastimaduras Es un deporte Extremadamente físico Entonces Pero pues la verdad Muy bien La verdad Se me olvida Lo divertido que es Es muy divertido La verdad es que no lo vemos En la temporada En la temporada regular Se ve muy poco Tiene muy poca difusión Y los play-offs Pero cuando vienen Los play-offs Y todo La verdad es algo Muy divertido Que creo que no No dejó nada Que desear Y tenía la gente Esperando El siguiente juego Y eso Y pues bueno Es lo único que puedes pedir ¿No? O sea igual que Oye Rapidísimo No sé si viste El fin de En el Béisbol Que el pitcher De los Nationals Perdió el juego Perfecto Por Max No lo vi Lo leí Lo leí Yo vi Vi el final Porque ya estás ahí Estás tonteando Y de repente Twitter se vuelve loco De que Pónganle Porque está Novena entrada Juego perfecto Entonces lo ponen Bueno hubo una discusión Espeluznante El fin de semana De la regla Del golpe De la base por golpe Porque Hubo Mucha gente Donde dijo Si Ese error De Scherzer Porque pues Está la zona de strike Le tira Y le pega Y se va ¿No? Y hubo otras reglas Muchos puristas Donde dicen No Es obligación Del jugador Quitarse Claro Cuando le viene la bola Claro Y claramente Tabata Creo que se llama El jugador Este El bateador No hizo Es más Al contrario Trata de meter Se metió Para evitar El juego perfecto ¿No? Pues mira No sabe si Para evitar El juego perfecto No Pero pues Para tratar De pasarse Que si el jugador No se quita Es bola Si el umpire Si el umpire Dictamina Que el jugador No se mueve Es bola Y entonces Se va a cuenta máxima Iba a 2-2 Se va a 3-2 Correcto Y tiene la oportunidad De poder sacar otra vez Al jugador Si pues si La verdad Son de esas típicas Son de esas típicas Reglas que O sea Puedes Puedes Platicarlo Del lado Que tu quieras O sea La verdad Creo Creo que La pichada Estuvo muy cerca O sea Para un juego perfecto Pues tratas de no Pero pues tampoco O sea La zona es muy chica O sea Tu que juegas Y eso Pues también Sabes Exactamente De que te hablo Entonces pues la verdad Son de las típicas Es que te dan pena Por el pitcher Que la verdad Es algo que es muy difícil hacer Este Que él lo puede poner En un estatus Y él pues obviamente Sería una memoria De por vida para él Este Pero bueno Pues son de las típicas Reglas que existen Y todo Que vas a hacer por ella Mira ya se nos acabó El básquet Ya se nos acabó El hockey Tenemos el béisbol Básicamente todo el verano A ver si invitas a tu primo Que venga Hoy en la semana Que entramos A invitar Dos Vamos a invitar A nuestro A Gerardo Que ya estuvo en el programa Que es nuestro Nuestro Béisbolista Analista de béisbol Fanático De los Yankees A ver que piensan Me interesa mucho Preguntar la semana Que entra Que piensa de Alex Rodríguez De su hit 3000 De la percepción histórica Con todo lo que tiene Él de De lo que son Pero pues también Hablar del Del mexicano Que pues va a empezar Ahorita ya el cierre De Ah bueno ya te salió Claro de la liga Para traer a Jorge También para los diablos A Jorjito Y le sacamos unos boletos Sacamos unos boletos De promoción Para la semana que entra Y bueno Para empezar a enfilar Un poco el verano Los training camps Del NFL Que ya están A la vuelta de la esquina De empezar Tres semanas Así es Ahí vienen Si la verdad Béisbol ahorita un poquito El draft Que decías de NBA De NBA Y te iba a decir Si querías discutir De la Fórmula 1 Pero pues Aburridísima Regresamos al mismo tema No o sea Aburridísima O sea dos 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 Para mí Dos ideas La competencia De Mercedes Que pues es Tanto la competencia De pilotos Como por quien va a ser campeón Este Y el resto Del El resto del pueblo Por así decirlo Eso es lo que hace Un poco aburrido Todo el Es algo que tendremos Que Que creo que tendremos Tendrán ellos Que analizar O sea porque creo que Creo que si le está quitando Un poquito de De aficionados A ese Me queda creo que El aficionado Metido y clavado Jamás va a dejar de ver La Fórmula 1 Y estar encima Pero Lo que los deportes A veces luego buscan Es el aficionado extra ¿Sabes? ¿Sabes lo que aparte A veces como que emociona Y no? O sea Todas las Estos El viernes Y el sábado Todas las de práctica Y el La calificación Los de Ferrari Se veían como que estaban ahí También los de William O sea Como que estaba cerradito Pero pues la verdad En las últimas cuatro competencias Cuando arranca la carrera Como que parece Que les ponen freno de mano ¿Quién es el superior? Se ve muy superior La verdad Pues el El pleito de ayer La arrancada La verdad Rosberg muy bien Después pues ya se fueron A las dos balas de plata Como les dicen Ahí a divertirse Y pues yo creo que Lo más emocionante De Como ahora sigue Como los toros ¿No? Lo más emocionante Fue el choque Entre Alonso Y Raikkonen Donde casi le cae arriba En la cabeza Y eso Pero pues bueno No es algo Exacto No es algo que deberíamos Estar discutiendo Si quieres estar mejor Eso lo ves mejor En el Vamos a ver el box Pero si no entiendo Pero bueno Había que platicar Para nuestros Fanáticos de la Fórmula 1 Si nos gusta Si la vemos Pero también Esta temporada Sentimos que tiene que haber Unos cuantos cambios Que pues Los discuten Y los discuten Pero Pero pues no se dan ¿No? Pues muchas gracias Amigos por escucharnos El día de hoy Aquí en su programa El Man Cave Muchísimas gracias Seguimos platicando Esperemos que sigamos Gozando de su De su agrado Y de su De su audiencia Estamos muy 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 contentos Y esperemos poder Contar con su Con su Con su audiencia Para el Aquí estaremos Este Otra vez Muchas felicidades Muchas gracias Gracias Por estar aquí con nosotros Y bueno Muchas gracias Y estamos para la Xigue Gracias Hasta luego Radio TV.LX Presento